Reporte Senasa Microinformativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Reporte Senasa Prevención del HLB En el marco de la lucha contra el Wanglongbing, el Senasa lleva adelante distintas acciones de control, fiscalización y erradicación de potenciales peligros. Durante la primera semana de agosto, el organismo decomisó fruta fresca cítrica en la provincia de Entre Ríos, que era transportada sin el documento de tránsito vegetal correspondiente, transgrediendo la disposición DNPB número 2 de 2017. A su vez, en la localidad santiagueña de La Banda, el Senasa destruyó 192 plantas cítricas producidas a cielo abierto, incumpliendo la legislación vigente, y se interdictaron 281 ejemplares en otros viveros. El Senasa recuerda que es obligatorio denunciar cualquier sospecha de la presencia de la plaga comunicándose a la línea telefónica gratuita 0800-999-2386 o al correo electrónico alerta-hlb-senasa.gov.ar Reporte Senasa Fiscalización de frigoríficos El Senasa y el Ministerio de Agroindustria bonaerense avanzaron en una agenda de trabajo para fortalecer las capacidades de la provincia en materia de fiscalización de plantas frigoríficas durante una reunión realizada en La Plata. En el encuentro, se intercambiaron experiencias de trabajo y se definieron los lineamientos de trabajo conjunto para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos. El Senasa, por su parte, se comprometió a capacitar al personal de fiscalización de la provincia con visitas a establecimientos nacionales. Reporte Senasa Nuevos focos de langosta en Salta y Formosa Nuevos focos de langosta en Salta y Formosa El Senasa detectó nuevos focos de langosta en la localidad formoseña de Ingeniero Juárez y en inmediaciones de Pluma de Pato, Juan Page y Santa Victoria Este en la provincia de Salta. Personal del organismo en la zona realiza trabajos de monitoreo y seguimiento de las mangas de langostas y en Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe continúan los controles de la plaga coordinados con los gobiernos provinciales y productores de la región. Debido a la complejidad de la situación, se recuerda la importancia de la colaboración de los productores y la población en general para la detección de nuevas mangas de langosta. Las vías de comunicación son por teléfono al 0800 999 2386 opción 3 enviando un correo electrónico a acridios arroba senasa punto gov punto ar o a través de la aplicación alertas senasa. Esto fue Reporte Senasa.